Marvín Esquivel para Triunfo Deportivo, ¿importante victoria? Sí, claro. Era importante para nosotros, son más de tres. Nos hacía falta jugar en nuestra casa, gracias a Dios hoy se nos da la victoria. Fue un rival sumamente difícil, fue un partido complicado hoy y vuelta, como siempre empezó estos partidos, pero gracias a Dios pudimos salir adelante y sacar los tres puntos, que era lo importante. ¿Cuál es la diferencia de Limón de Hoyas de las jornadas anteriores? Hemos tenido tal vez mala suerte, porque hemos jugado, a mi parecer, hemos jugado de buena manera, hemos generado buenas opciones, pero no se nos concretan los goles, perdón. Hoy todavía un claro ejemplo, nos cae un penal los Ramos, pero no pasa nada. Hoy al menos entró una y no nos anotaron y ahí es la clave para el triunfo. Ok, muchas gracias.